Buenas Kaido, ya he terminado. Hola, muy buenas. De nada. Aquí estamos, con la partida que estamos comentando antes que va a suceder ahora. Llego armando contra Oase. Está seteando con mucho cuidado, amigos. Yo creo que es el mejor Final. Hacer G, J, D, G, X, D, D. Vale ser mucho Final, pero luego espero que no nos olvidemos que ninguno se los lave con unas aletas, ¿sale? Por favor, no quiero media hora. A lo menos estamos preparados para memes desde el inicio. El que avisa no es traidor, ¿eh? Yo, por si acaso, lo dejo caer. Hacer G es house. Vamos allá. O bien, ¿sabes lo que es Max y me gusta? Que los dos están jugando con mi spray favorito. Voy a dar diagramando un poco el show off del nuevo MSU que ha programado él. Incluyendo Demons Crest, incluyendo alguna canción de Ghosts and Goblins. Un poco mostrándolo aquí en el torneo, está bien. Pero ya jugué ayer con ella y está bien hecho. Le falta como balance de volumen en algunos sitios, cosas así, pero... Es difícil de hacerme sus. Da pereza. Es mucho. 5 rupias vanila en ese cofre. Ojo, ¿eh? Magia, bueno, va a dar un poco igual. Va a haber bombos igual. Bueno, igual. Igual no. Un corazón vanila en ese cofre. Pinta muy bien esta sit, ¿eh? No hemos recibido nada. Kakariko va a estar bien. Nadie hace match-check. Gracias. A ver triples, si hay bombas o no. Eh... Ah. Yo voy a decir, al mismo tiempo es gracioso porque está jugando Ecuador contra Brasil en la Copa América. Pero ya terminó, así que... Empataron. Eh, cuidado. Eso es un espejo en la Amberjack. Así que... Buena... Buena cosa que al menos los dos lo saben. Es un cristal 6. He visto un cristal 6 en ERA. Y he visto cristales en los otros dos mormorres. Bueno. Pinta... Ok. Bueno. Es que hay veces que yo prefiero casi que... Que Easter sea pendiente. Por ejemplo. Pero cuando uno sigue en la que todos son pendientes. Pero no puedes terminar, GG. Es más emocionante ir tal mundo oscuro y ver siempre Thibston pendiente. Siempre vacío. Nah, Thibston ya no es pendiente tan a menudo como solía ser. Sí, eso es verdad. Ha habido unas cuantas sids de Thibston cristal. Digo que no tiene bombas. Bueno, base tampoco. Así que... Digo que opta por la ruta sur. Base, veamos. No me parece tampoco descabellado empezar por el norte aún sin bombas. Una cosa, Sazas. Si tienes intención de hacer AGA. La única manera legal. Sin glitches. Es subiendo o andando. O sea, quiere decir. No puedes hacer el glitches si no es subir hasta arriba. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Atravesando paredes? No. Es un super band. Es súper ilegal. Es más ilegal que muchas otras cosas. Es más ilegal que muchas otras cosas. Es casi... Debería ser una comparación animal. Es como... Vale, sé que robar está prohibido. Pero ¿puedo asesinar a alguien? Digo hace que no ha encontrado bombas en el... Y hemos visto la lámpara por parte de Diego Armando, por cierto, creo. Vamos a ver la lámpara en Chicken House, creo. Y Digo hace que no ha encontrado bombas. Así que se ha dejado de vivir. Una botella para base. Bueno, al menos podrá estar mejor. Ahí están las bombas que buscaba. La base tiene que volver al ítem de Blind. Y cara de... ¿Pero esto qué es? Y polvos. Vaya. Yo he visto una lámpara en algún lado. No sé en dónde. Chicken House. Está demasiado ocupado explicando lo que son trampas y lo que no. Chicken House. Ok, martillo a la venta. Eso puede ser importante. Oase entró con 20 rupias más al poder play. Parece que está todo bastante vacío de rupias. Además, Diego compró bombas y Oase no. Así que Diego no va a tener rupias para comprar este. Va a tener que o bien farmear o bien volver más tarde. Se tira dos veces y hasta no pasa nada. Yo volvería más tarde. Yo sería de los que volvíen más tarde. No, yo creo que tirarse aquí otra vez. Es bien. Es tal para que necesites un martillo early. Bueno. Para hacer escape. Cierto. Es que en escape nunca hay nada, ¿no? No, en escape a veces hay cosas. Como hookshot o unos item mix. ¿Te suena de algo? No. Es como referenciando partidas célebres. Pero es que eso ya fue como en la prehistoria. Pero ni siquiera jugabas a esto, Cael. Ya. Sí, yo acababa de empezar. Bueno, ni eso. Estaba con intención de. Fue la primera partida que... Ok, pueden hacer Magic Path. Es una buena observación. Y al final, cada uno con sus problemas particulares. Pero salen de Kakariko prácticamente a la vez. Sí, un poco la misma diferencia que había antes de entrar. Uy, aquí... 20 rupias. 20 rupias. 20 rupias. Ah, es la perla. Bueno, pues tú hubieses saltado una perla. Felicidades. No lo hubiese saltado porque esto lo hubiera hecho. No, a ver. Dando vueltas y vueltas. Tras location. Nada, porque una vez... A ver. La cosa es que a Kakariko tienes que volver más pronto. Que tarde. Entonces, te dejas así como... Y consigues el martillo, consigues la perla y después ya vas a un mundo oscuro. Para Zipstam, ¿no? Totalmente, cuando tienes guante. Oye... Que pasa que no comprueba la biblioteca y el juego de carrera de momento. Eso tampoco me parece mal. Sí, va a haber un tozo de corazón aquí. Pero se va a perder ese gancho en la biblioteca. Vaya. La cosa también es... Esto es un Agassit, recordé. Bueno, a ver. Lo más probable es que sea un Agassit. Claro, es que si es Agassit, entonces... Entonces, tiene que salir en algún sitio. Bueno, y flippers. Flippers, ¿por qué? Bueno, a ver. Es que si no sale el guante, ¿no? Por eso digo... O sea, hay que hacer... No, digo... O sea, no compruebas la biblioteca porque es hora de tener guantes. La cuestión es que Agassit no necesariamente va a ser requerido para entrar al mundo oscuro. De hecho, probablemente, ¿no? Si encontramos un guante y ya tenemos acceso al mundo oscuro. Puede que haya que buscar las botas en el mundo oscuro y a saber por qué lo enterras a instante. Qué pereza ese espejo, por favor. A ver, mini Moldor. A ver si nos da algo. Sí, igual Swamp Spendent, igual no hace falta. Igual aquí en mini Moldor están cinco objetos de progresión y salimos en GoMood, pero no. De hecho, no había nada. ¿Diego recoger el escudo? Honestamente, no me parece tampoco mala idea. Un escudo es útil. Y sobre todo pensando que vas a hacer Aga Tower. Precisamente en Aga Tower hay algunas de las salas en las que el escudo es más útil. Ahí arriba. Sí, contaba a los lancerros. Está bien. ¿Fade Flipper sí o no? No tienen dinero. No sé. Abstención. Morir con los congrejos aquí es un poco el oase trademark. Le pasa como la mitad de las... Y una espada. Así que probablemente requerida para ir a... Para ir a la torre. El primero, Back of Escape, probablemente. O el front. Nada, va a ser el front. Así que cuanto es. O Eastern, que también. A ver. Todo me parece como una jugada interesante. No. A ver. A ver. Es que depende si quieres entrar más al rato. Con su última bomba va a abrir ahí la casa esa... Es decir. Depende si quieres entrar. Pues son seis Seis checks contra seis al final Tío, tenemos aquí más de Grupo D Grupo D de diversión Bueno, había pensado así En todo caso no ha visto el gancho del aire Eso no significa nada Lo verá cuando tenga las botas Y cuando lo pueda recoger Lo acabará chequeando O sea, no creo que se basate Bueno, vamos a ver, Easter Parece una jugada curiosa por parte de los dos Ninguno ha comprobado nada en el castillo Igual es que están pensando en la misma jugada De bueno, como hay que hacer haga Pues me voy a esperar Probablemente hubiera comprobado el castillo primero Siendo Easter Cristal Si fuese colgante me hubiera gustado más esta jugada También hay que tener en cuenta Tiene la lámpara Está el check de llave grande lógica Bueno A ver, no tiene por qué ser aquí la progresión No, veremos Quiero decir, en el opening Casi todo me parece bien Casi todo Bueno, espada Espada en Ambos tienen la espada esa de Istroth Cave Ambos han hecho lo mismo En escape En dark cross La cosa es también eso Si dejas escape al final Lo puedes enlazar con la torre O sea, con Sí, con la torre Ya que sabes que se haga así Así que en estas circunstancias Le veo más sentido Sí, ambos tienen la espada Sí, sí, sí Sí, sí Tienes toda la razón ahí Así que ahora lo veo un poco mejor Pero puedes hacer Eso Puedes hacer el escape Y si acabas el escape Con las herramientas para hacer aga Pues haces plaga Afortunadamente No hay que hacer Sobre el momento Porque no está Fue Fue Salieron ya Mapa y compás Y la llave ahora Pues quedan dos ítems Que podemos ver Vamos a ver Esa es la espada o no No Esa es la capa Evidentemente También podemos ir Y eso Estamos asumiendo De que es lo necesario Para acceso al mundo oscuro Que a estas alturas Podría ser Yo veo los dos guantes En el Yo veo los dos guantes En el mundo oscuro Quizá a lo mejor Un fanhike o algo así Incluso un pod Solo pido Que en esta sede Su ampalas no sea requerido Lo único que pido Iremos jugarse un poco Mostrando su dominación Del early game A link to the pad Es uno de los mejores jugadores Del mundo Haciendo estos Segmentos Vacíos Es plan Eastern En esta situación Está como en sus alza Pero no había nada En Eastern Ojo Ojo Espérate Espérate ajena Vamos a ver el castillo Ahora Vamos a hacer el castillo Hacer un par de Death Wars Verlo todo Y después Si tienes las herramientas Yo estoy de acuerdo Eso No sé Yo estaba diciendo antes Back of Escape Back of Escape Pero claro No tienes guante A lo mejor Estando pensando Mejor hubiera hecho Exactamente lo mismo Que estos dos ranas Todo se ha dicho O probablemente no Porque la cuestión Que yo empiezo Siempre en santuario Entonces todavía Tendría que chequear Tienes cosenas La verdad Hay como muchas variantes Este juego es difícil En todo Es difícil En todo Pero Mision Es más fácil De hecho no No No, no Bueno Depende 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 A ver Que hace Diego Entonces Pues que no No tiene Muchas más opciones Puede ir Aguina Pero Eh Aguina con votos La cuestión También es que Si Oase No encontrará Si por alguna casualidad No hay nada En el En el castillo Pues la respuesta Si que es Aguina A lo mejor No sé Aguina puede tener Las aletas Si está la cosa De un cheque de aletas También puede ser Entonces habría que haber Hecho Hake Clippers En ese punto Aunque Es que esa jugada Sin dinero Es un poco Y fuera de la lógica Es que No hay nada Ya está contando Una historia Es lo que a mí me gusta Llamar el rando ficción Pero como le sale Bien Como le sale bien Más frecuentemente Que no Entonces ya casi me caigo Al final Siempre no acaba No, bueno, no pasa nada. Tú nunca vayas a salta, nunca lo hagas. No, no, no. Rando Ficción. Ahí está la Faga. Uy, uy, uy. Bueno, esto está bien. Pues probablemente vaya a ser ya Ben Darkros, a ver si... Ya Ben Darkros o Wanting Darkros, no sé. Pero la progresión está aquí o en Aguinen. Ah, Dios. Porque estos dos jugadores, como gente normal que son, han chequeado la presa. Sí. Y... Services, tenemos que ir al back. Diría Guarmando básicamente siguiendo los pasos. Solo que es difícil seguir los pasos de Ogas en estos segmentos. Lo he dicho. Está en su salsa. Sí, cien botas, espada... espada... la primera de todas. Pues no. Sí, es cierto. Ase no vio el gancho en el juego de la carrera, pero de momento no le importa mucho. Y no creo que le hiera mucho, porque va el espejo en la Amberjack. O sea... Y efectivamente ahí está la espada maestra, el Ice Rock, y bombas, así que... No vas a morir... Bueno, imagino que morir llevaría un tiempo. Es más rápido, ¿no? Seban, ¿quién? Seban, ¿quién? Probablemente... A ver, trackeemos las cosas, please. Ambos tienen las dos, ambas rods. Beams son buenos, pero Firerod es incluso mejor. Y Diego va a ser capaz de explotarla bastante más que Oase por su nivel de magia. A ver, no, no, no. No, no. No le puedo dar mucho hard time por estas cosas. Sí por otras. Pero no por Firerods. En plan, Diego decide matarse con los ratones, pero necesita 12 hits de los ratones. o tres de bombas. Cuidado de lava, uff. Es un poco incómoda estas alas, sobre todo sin botas, porque alertas a todos los guardias y se convierten en un beso. No. Ya está, ya prácticamente fuera de peligro. Le queda un par de salas. La pregunta es, ¿te metes en pot? Probablemente no. Compras high kick primero. Sí, teniendo el martillo, incluso, mira, quizás, de margar algo. En pot básicamente te arriesgas a... Teniendo, es que encima teniendo el spawn al lado, sí. Tú también lo ves. No, el spawn no funciona. Bueno, sin el espejo, claro, a ver, más tarde, a priori, si no es necesario. Bolas azules siempre. Me gusta esta encuesta totalmente justa de bolas azules, en la que una opción tiene 33% de probabilidades de ocurrir y otra opción tiene 66%. Creo que voy a apostar un poco a dos o menos, porque si ganamos, ganamos todos los puntos de Vilches. Sí, 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 sí. Honestamente. 50.000. Worth. Nah, lo acabo de mufar, acabo de botar a tres o más, no va a pasar. Lo siento, vas a perder 50.000 monedas. Soy una rata agarrada. Tengo 90.000 y se le ha apostado 7.000. Ya tengo 141.000 y ya he apostado 20.000. No 20.000, sino 20.000, porque no me dio tiempo a poner la cantidad personalizada antes de cerrar la apuesta. Esa no ha sido una bola azul. Yo creo que vamos un buen camino ya. Uno. Vilches sodando ahora mismo. Va a salvar Vilches el dinero. Queda uno. Va a salvar Vilches el dinero. Uy, todavía no. Falta, falta Vilches. A ver, puede que no. Uy, uy, uy. Es garantizado. Y Vilches salve ese dinero. Cerramos, cerramos, cerramos. Si alguien la puede cerrar, pues ya he apostado. Yo necesito saber, chico. A lo mejor nadie la puede cerrar. Así que rid los puntos de Vilches. Para siempre perdidos en el éter. Cuidado, eh. De vida. Ofa, ¿qué está haciendo? Porque ha usado el martillo. Ok, gracias. Estaba dando una... Bueno, hubiese sido una oportunidad. Si lleváramos dos bolas azules. ¿Map check? ¿Map check? Estos son los puntos. Ay, de verdad, tío. No, no había nada en Pyramid. Un momento. ¿No había nada en Pyramid? Eh, una pieza de corazón. Ha ganado... La de Vilches, la dos. ¿Qué? Bueno, ha ganado. Vamos a ver. ¿Cerramos ya o...? O sea, la tiene que cerrar. La tiene que cerrar un mod que no haya apostado. Ok, los colgantes son Swamp, Turtle Rock y Ice. Este último colgante verde. Y el cristal 5 está en Thiefstown. Mira, esto es increíble. No necesitamos aletas en esta shit. De momento. Ni gancho. ¿Quién quiere el gancho de la biblioteca? A base no le hace falta. A base le da igual. Joder, no. Y ya está. Ahí están las botas. Así que ya podemos ir a por el espejo. Y probablemente esa debería ser tu prioridad a estas alturas, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, Ruta del Sur y Sevanquid. No, no. La cuestión es si haces la Ruta del Sur y te dejas juego a 45. Bueno. O sea, yo creo que ahora tienes que priorizar el despejo, sí o sí. Bueno. La cuestión también es... Hay un detalle. Es que imagínate que hay un guante. Es que no tienes guante. Así que también puedo ver esto. Hmm. Este juego es difícil. Vale. Buen guante. Pregunto lo que hará Diego. No sé, efectivamente. O sea, se está compartiendo los sonidos de su Discord donde están mensajeando diciéndole dónde están los ítems. Mucho dinero, por cierto. Bueno, bueno, bueno. ¿Cuántas de 20 han salido ya? ¿Otra? Se paraíso esto. ¿Otra? Sí. Eh... ¿Otra? Ahí está. Ah, no. Ese es el premio. Mira, Diego. Ah, se está montando Exploration Grids. Cuidado. Está... Viendo si vanquit en el aire. No está parcheado o sí. Aquí. Como lo de ir a Ganon. De una. Ojo con Grox. Vale. Se acordó. Vale. Y ahora el tema es... ¿Va a chequear la biblioteca? Cuando pase por ahí, sí. Hmm. Vale. Cuando le sea conveniente. En plan... La cosa es que no va a echar el gancho de menos hasta entonces. No. Bueno, pero... Más cómodo. Todo. Es de la verdad. El gancho es bastante useless. Está así. Llego a donde va ahora, antes de salir... Quería acabar el tiempo de escuchar la música. Esa es la música donde salió el meme del Piripiri. Es la... Es el minijuego de Dimos que es. El... El... No sé cómo era. Ahora Oase va a... Va a... Va a la librería inmediatamente. Porque no puedo hacer muchas cosas más. No puedo entrar al mundo oscuro por aquí. No. Y habrá un Guantanagina. Espera. No, de hecho sí. Ah, no, espera. No, tenemos acceso. Va a la biblioteca. Bajo su punto de vista, la biblioteca puede tener un guante. Sí. Bueno, espejo no requerido. Vamos a esperar. Espejo no requerido. El espejo es muy útil. Sí. A ver si hay cual valiente 5... Espejo es el mejor objeto del juego. Lo veremos. Espejo no requerido. No. El pan. No. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. no estoy seguro si no estoy seguro es porque está más o menos igual bastante lineal la cosa no era mejor enrutar 45 de camino de camino a que en plan si no era mejor hacer save and quit desde high cave en esta situación sí a ver la cuestión es que no puedes entrar la cuestión es que no puedes solo puedes entrar al mundo oscuro desde el castillo ya pero es incómodo si te dejas esos dos checks ahí abajo si realmente querías el gancho base no lo sabía yo creo que lo han hecho bien es que si en tight damage tienes esos dos checks ahí y smith chain en este caso a mi me gusta más digo armando lo que pasa digo armando quería ir al norte también que es la cuestión el ancho es lo que te da acceso al norte y es lo que quería rushear y supongo claro le da más prioridad a ir al norte que hay más cosas y puedes empezar a ver cifstown todo lo demás yada 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 que a rushear cueva 45 que es un check igual a fin de cuentos no deja de ser un solo check ojo ah no perdón perdón no tenemos guante no he hecho nada nada aquí nada allá nada por aquí nada por allá preparando un truco de magia todo esto no nos dio tiempo a comentar pero este es uno de los matchs que quedan de fase de grupos que puede tener mayor impacto en la clasificación estos son los seeds 1 y 2 y llevamos con la particularidad de que oase ya ha perdido un match y hay aletas detrás de creo que esas aletas van de su amplio es colgante ice es colgante la capa potencialmente puede estar en GT así que me imagino que ninguno de los dos le prestará mucha atención de momento de momento nada bueno tenemos también un Skull Woods acabable tenemos martillo así que bueno otra opción más están diciendo ignoramos totalmente las raids hay muchas cosas a las que hay que estar pendiente pero sí ignoramos las raids Quake aletas aletas en bumper case sí eso es lo que estaba comentando bueno en cualquier caso mil gracias a Ikari por la raid espero que disfrutéis esta carrera en la que vemos a Armando entrar a Skull Woods y oase no lo he hecho aquí es mejor ir a Zipston primero por si te cae una espada en plan ya tienes dos espadas ¿por qué no? no, yo que sé por seguridad a mí personalmente me da igual quiero decir probablemente iría a Skull Woods también primero sí, yo también yo creo que la jugada de Diego me gusta aunque la cuestión es que oase tampoco tiene mucho más que hacer hacia el sur sin guantes entonces probablemente quiera probablemente quiera acabar en Skull Woods y Save & Quake también lo veo sí, era otra cosa que ahora sí cuando le vas a mencionar me está bien indalamente vale, a ver ya ve a Zipston pequeña y grande al momento no habrá una cosa en Zipston pero nos veremos y no habrá una cosa en al menos nos permite hacer un full clear así que nos quedamos tranquilos vale, debería estar bien aquí de magia Diego sí ah, tiene dos tiros más sí, de sobra va a recoger esta llama a pesar de que no le hace falta cuidado con la mano bueno la del ahorrador me gusta nada, aquí con espada maestra quieres empezar la pelea con un spin Diego estaba tratando de usar la strat de espada nivel 3 pero bueno y si no y si no y si no y su recompensa es el primer guante puede tirar de espejo bueno, le queda un ítem le queda un ítem y va a querer ir a Zipston evidentemente que al menos ese guante al menos le va a hacer como un poco más cómoda esta sección que base tiene que hacer así esta es la estrategia de ¿de qué categoría? ay, es verdad tiene uff, qué asco esta estrategia creo que es bueno, una de las una de las categorías de usar esta estrategia creo que era RBO viejo vamos Old RBO vieja ruta pero eso hace como se conoce todas las categorías que existen y algunas de las que no existen también pues no sé todas las estrategias que se puedan utilizar y sean aplicables pues oye son útiles vemos Virna en el Cofred Line vale falta un item a menos Qubuch creo si se puede se puede hacer todas esas alas sin guantes y a veces es requerido en esta no era estrictamente requerido porque podías conseguir un guante antes si da un poco igual realmente bueno a ver da igual hasta que no quieres hacer la vuelta me pregunto si oase se sabe el script de Blind no sé no sé cómo de práctica lo tiene en MG ok arco en en Skull Wars uff vale bastante completito le ha salido el script más o menos bien y supongo que no me puedo quejar a lo mejor ha jugado en MG una o dos veces es el primer cristal para oase vale tema es porque ha entrado se ha dejado se ha dejado algo espera se ha dejado un item se ha dejado uno de estos cofres no 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 abajo había dos llaves no que sale el del ático va a hacer un glitch que asazas por favor explícanos me pregunto si se habrá dejado el bloque del ático en plan por memoria muscular otra cosa otra cosa no sé definitivamente esto viene a raíz de la última partida que sufrió definitivamente está en plan bueno voy a ir ahora no voy a hacer pero supongo que si la habrá dejado se daría cuenta después y estaría contando ítems dije bueno a lo mejor tiene el mapa pero la brújula estaba en blind así que y se hubiera dejado el boomerang rojo claro el tema ahora aquí es a ver el tema de cueva 45 pero lo puedes juntar con el portal de 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 así que es un poco indiferente diría con smith chain cuando tengamos acceso y eso ahora se conseguirá ahora hace el back de school goods primero yo cada vez estoy como un poco más dispuesto a hacer el front antes estando un item de go mod a mi me gusta más el front como un item de go mod de que estás hablando bueno en una hipotética 7 en la que es consomaria o algo así vale vale ok claro aquí obviamente te vas al fondo si si por favor estaba diciendo que te estás tomando no hombre no a ver por favor pero si aquí está el guante y el arco así que bien va a tener que no sé dónde estaba la llave grande eso sí el arco estaba en el cofre grande aquí en el cofre de back entonces bien entonces convenientemente esta ruta es más conveniente en este caso aquí no te arriesgas a recibir daño antes del boss pero bueno eso va a ser no va a pasar nada bien cuidado Diego eso era súper arriesgado pero me sorprende porque no paró a curarse con un nada antes de subir crecer está a mitad de vida podía pasar y ha pasado aunque bueno está jugando contra base así que normal el gancho tiene particular especulación el gancho es muy pacifista si puede agarrarse algo que no es un enemigo le gusta si no lo que es bueno también es entrar con la espada cargada de esa sala puede ayudar también en este caso espada maestra si cuando entras en la sala no pulsas nada si después de la transición no pulsas nada los enemigos no te pueden golpear si también es otra opción pero yo que se por si quieres entrar y limpiar otra opción más si si no y bueno ahora mejor tiene que haber entrado al revés si quería hacer eso de espaldas vamos porque pero si tiene tiene polvos Diego usa los polvos más rápido no se acordará quizás a eso vamos a ir al frente ahora tu spot pues pod parece lo más conveniente save and quid inmediatamente aquí aparece en la pirámide y pod cuidado no yo iría pod lo malo es que bueno si está ahí también es obviamente pod sí lo que decías y ahora yo creo mi opción sería si van quit a pol ¿puedo ir a catfish and? no mejor sí esperemos que no tenga nada no catfish ahora no bueno a ver es que estando fuera de la lógica yo pensé zora fuera de lógica con unas aletas que ni siquiera sabemos si podemos obtener antes de gt bueno podemos hacer el fake flippers con el arco bueno no es demasiado meme nada pot pot bueno demasiado meme hasta que tal pero bueno si i want blind bien me voy a pelear también por parte de blind por parte de blind Buena pelea por Porta de Blind Assistir o universitarios Efectivamente que tenía quake Buen intento Y bueno este es el hover que hiciste en 5 minutos En 5 minutos Cuando no sabías hacer hoveroso Ah no era que aprendiste hacer hover Vale nada Uy, aquí hay un pequeño Se piensa que tenía llave Me gusta la ruta de Diego O sea, si se olvida de esto No pasa nada, evidentemente Mejor en su buen beneficio, incluso Ese Iván Cuid de Diego Armando Que lo ha hecho en el mundo de la luz, eso sí Entonces iba a tener que ir hasta el castillo Dios, mira esa optimización Bueno, en todos Libro en ajina y flauta en deserlets Son complicados de hacer En el sentido de que tienes que cuidar bastante los inputs De no dejar nunca que el rojo te mire directamente Yo particularmente esos mímicos no los hago Para los mímicos de arriba Que están colocados de manera Ligeramente distinta Y es más fácil de hacerlo Y aparte se hacen en engin Así que tengo más motivo para aprender El otro es en plan No se hacen en engin Así que aquí no importa Muy buena Buen Hammer Jam Uy, Somaria Haría rico Después de Somaria azul Consume un Somaria rojo Y Titan Mage Sí, sí Bueno Jet Ship Muy rico Nos falta solo la flauta potencialmente para terminar La rica montaña de una O sea, sería Muy xd Que la flauta esté De no ser en armas Yo por favor pido que no esté ahí ¿Puedo estar en armas? ¿Puedo estar en armas? En armas queda un ítem Sí, en armas queda uno Que bueno, está de camino ahora La montaña tiene algo peligroso Que es Pendant Turtle Rock Pero sí que es cierto que no parece No hay muchas mejores opciones después de Eastern y Pod Que eso Uy, cuidado Uff No, yo a estas alturas espero que así que se lo encuentren de camino Bueno, si lo encuentran de camino es como una carrera muy a la medida de oase Que ha sido una sida hasta ahora Sin grandes divergencias Y con una ruta súper clara Bueno, realmente hasta ahora sida lineal Encarta que en el chat hasta se aburren tanto con esta sida Que siguen haciendo hablando ficción Yo he dicho libro en ajena Y la flauta en desert ¿Por qué no abrió Diego ese cofre por cierto? Me he perdido algo ¿No abrió el cofre del log? No lo sé Ni idea ¿Algún motivo para no abrir ese cofre? Estoy perdiendo algo que había en ese cofre El chat lo sabe O sea El cofre del main lobby El cofre en el puente El cofre desde el que intentas el hobby y lo fallas siempre No Diego no lo abrió Asumo que no hay nada importante Ah, yo todavía una llave grande Pero se lo ha saltado, ¿seguro? Estoy seguro que sí Vale Llave grande Creo Vale, a ver Es justo, está justo en ese cofre lo que decía Ahora no se da cuenta Como yo diría Cagada pastureta Que básicamente cagada de campo O sea, de campo, de montaña Cagado Una opción un poco mal hecha Ahora sí, no debería volver ¿Ves ese cofre? Se está diciendo ¿Cómo me salte esto? Madre de Dios Y de hecho para volver a ver con Hammerjam no es tan malo Es que aparte me llamó la atención porque Antes, antes La vez que lo hizo antes Como que se tiró por un agujero en esa sala O sea, que pasó por encima Por eso por delante de ese cofre sin abrir dos veces Yo pensaba que se había tirado por el agujero Porque se dio cuenta Que había saltado sin abrir el cofre y quería abrirlo Pero no A ver, le pasa a todo el mundo A Gamacho le pasó también En la final del main tournament Quiero decir No pasa el cofre Imagina saltarte cofres Siempre hago el shoutout a John Rossum Que saltó el cofre de la casa de Link Y había los guantes Pasó 40 veces por delante Y en ningún momento se dio cuenta Que ese cofre no estaba abierto Y desde entonces no volvió a jugar un torneo de rando Bien hecho, John Bien hecho Pero como subes en casa de Link Y no abres el cofre Por favor ¡Nmg! Perdón Ay, perdón Se me hace mucha gracia Si te fue, fuegas Shoutout a John Rossum ¡Nmg! Y es verdad Lo peor de todo es que para Tiene sentido Bueno, vamos a ver Una pelea clean de Armos Ahí está Easy game Easy pezino azul Y Easy montaña El maría es mucha gracia Agina con libro Y flauta en de ser hecho Yo confío A ver si tiene marcado Eso han completado A ver, evidentemente Le preguntaste hasta por el spoiler A ver si se lo pasaba por privado A ver, yo le di el spoiler Antes de empezar Si no, ¿cómo sería esto una carrera justa? Si los runners no saben dónde están las cosas ¿Cómo puede ser esto una carrera justa? Casi hay la optimización Recibiendo daño Después de jugar la piedra Lájima Cuando la óptima se convierte en subóptima Rik Menos mal ahí es Somaria salvando vidas Somaria azul Somaria salvando vidas Por tu culpa que le guiste antes Ahora lo dije yo Bueno, a ver Ya Rik no Puede suceder el milagro aún Si cae la capa ahora Igual la flopda está Ya Lo que puede hacer es Interesante si aparece la capa O en Turtle Rock Bueno, a ver si está en Turtle Rock aún A ver si Turtle Rock lo abre Bombos Y la fluta está en Hawkshot Cave Vale Por favor apuntad Bombos Vale Por favor Matt La capa porque Matt está trackeando Las aletas están en Bumper Cave A lo mejor eso cuadró con el momento que estabas fuera Claro, sí Eso lo estoy pensando Si, si, si Es que es perdón Bueno, vamos a ver una tordera extremadamente rápida A menos que el sótano de la tenga la flauta No tiene que ver con Que sea más rápido Más o menos rápido Porque no vas al sótano de él Y ya está Vale Y pierdes Si hay un ítem Punto for fate Muy bien Vale, vale No, sí, punto for fate No, pero rollo Teniendo el espejo Yo considero normal ver Todo el resto de la montaña Primero y después Si acaso Normal Sobre todo Quedándote solo un ítem Potencialmente No sabemos lo que abre Esto un ítem Me parece curioso Que no O sea Tiene pensado volver a entrar Porque no abrió ese primer cofre Eso me parece curioso Y creo que se está riendo Por ese mismo ¿No? O sea, quiere decir Se está riendo Gracias 20 rupias Le dio de Por el pelo De un caldo ahí Está leyendo El spoiler Está claro Siguiendo los consejos Siguiendo los consejos Del maestro Abre solo los cofres Que tengan ítems Easy game ¿Qué es lo que se está riendo? ¿Eh? 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 ¡Darte los bombos! ¡Esto es muy, muy bombos! ¡No! Cuidado, ¿eh? Esto es peligroso. No, no es peligroso porque la flauta está en Houshote. Ya te lo dije. Ya sabes que yo todo lo que digo es siempre verdad. Siempre riguardo su verdad. Nunca doy desinformación. Sí, nunca mientes, güey. Bueno, pues casi que sea esto ya que salga ya la flauta, ¿no? Y entre un remomo. Y cerrar. Vale, eso es bien. Y la Seta. La Seta. Y otra botella. Izer y Seta y otra botella. O sea, tantas cosas y a la vez tan poco, ¿verdad? No. Puede ser incluso Spike Cave. Pero ahora que ha hablado no va a ser Spike Cave. Vale, Diego va a conseguir X y su escudo espejo. Curioso. No queda mucho más. No, no hicieron Smith Chain. No hicieron Smith Chain. Pero al mismo tiempo. No queda mucho más que sea mejor que Tuttle Rock. Eso desde luego. Ah, bueno, queda todo Paradox. Tengo la paranoia de... ¿Nos dan escudo espejo ya? ¿Esto quiere decir que Tuttle? Sé que es una tontería, pero... No sé. Imagino. Todo este momento. No hay nada. Hard Setup. Sin Buffer. Ahí está. Easy Game. Este lo aprendió ahora, Diego Armando en directo. Porque, claro, vio el stream de Oase, y Oase lo hizo antes. Así que dijo, ah, lo puedo hacer. ¿Sin Buffer? Voy a hacerlo sin Buffer. Vale, voy a hacerlo sin Buffer. Mira, Diego aquí lo está haciendo peor. Claro, está abriendo los cofres que no tienen los ítems. Claro, no tiene el Spoiler. Es que es Free Time Save para Oase. ¿Nada? Vale, ¿y ahora qué es? Vale, ¿y ahora qué es? Ahora incómodo. Se verá Tartarro, ¿parece? Sí, a mí me parece lo más sensato a estas alturas. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Tiempo. Vaya. Fake. Qué fake más, eh. Falla. Cuidado, que... Cuidado. Tira la sopa. No pasa nada, tío. Que alguien haya una palmadita en la espalda, por favor. Que se nos ahoga. Ya, estoy mayor. Tienes esas cosas y tesores. Vale, pues... Nada. Primer cofre con flauta y go mod. Porque... Brainless. Cuidado el bloqueo del Death Rock. Cuidado el bloqueo del Death Rock. Está bloqueo... What? Ah, no. Que no hizo... Este es el nuevo tech descubierto en Turtle Rock. Cuando estás en las plataformas esas, spameas la espada y haces que vaya más rápido. ¿Qué? Eso es broma, ¿no? No, mira, mira cómo lo hace Oase. Mira, mira, mira. No. Mira, haces que vaya más rápido. ¿Es en serio? No, evidentemente no. Pero me llama mucho. ¿Qué ojalá es, tío? Me lo estaba creyendo, ¿no? No podía ser real eso, por favor. Es que sería más estúpido del espada. ¿Qué dices? Casi. Nos podéis ver reídos. Por un momento, me he hecho ilusiones. Este, este, este es nuestro... Es que ya lo has dicho antes. O sea, tú no ayudas a la gente que aprenda cosas. Tú engañas. No, pero yo al menos ahora he dicho que era mentira. Ahí, la gente en el chat ahora me está echando la bronca porque te la broma muy raro. Hay gente más malvada aquí. Sí. 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 Vale, espero que nunca te dé por runearse de esta, así no... Así no recibirás ningún engaño por mi parte. Sí. Yo te aviso. Vale, de momento no había... no había nada. Solo había un ítem. Bueno. Comenta que quiere tener manos el runner de Pokémon Dash. Vamos a encontrar la flauta en... en la bach esta. Vamos a encontrar la flauta en... en la bach esta. Uy, es el libro. Sexy. Bueno, si está detrás del libro, pues hacerte a medias, ¿no? Y escudo espejo... para Diego en Paradox. Vale, vamos a ver Memic. Y eso, ¿no? Ahora mismo Diego como siguiendo los pasos, ¿no? Diego, me pregunto si se le ocurrirá revisar el champiñón, ¿verdad? Va a ser antes de... La nueva botella en Memic Cave. Esa es la cuarta botella. Si estáis la flauta. Eh, en fin. Vale. 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 supongo, podría lo que pasa es que si recoge la magia y tira de espejo ahí va a decir que tiene que usar un poco de magia para usar somario no, pero con fucsio confía en Waze, Waze se ha bloqueado definitivamente ha perdido tiempo aquí mira, Armando está perdiendo tiempo porque no estaba spameando los slashes en la plataforma gilipoll qué desgraciado aprovechándote de un ingenuo de este juego uy, espada ¿qué? ojo, eh espérate ok, tenemos las plays cuidado no, es que como sea tableta de ETH yo me voy, eh va a ser muy desagradecido el juego conmigo mmm, ¿qué hiciste aquí? sí bueno, era una de las posibilidades que comentaban a ver, loiservicz esto se puede decidir aquí ahora nada, nada faltó un ítem creo ¿Hay un IT en Vitreus? No lo sé ¿En Vitreus? ¿Qué Vitreus? En el Vitreus de Truttle Rock Es ligeramente distinto Que el Vitreus de Pod Y el Vitreus de Eastern Y todos esos Vitreus Bueno, yo pensaba que había un Vitreus En Swamp y Y al revés Y también Cold Ser Cold Ser en Swamp Ha pasado varias veces Hace tiempo Una guina Cuidado ahí va a ser Se le ha escapado un pelín Pero no problema Nada, tiene una poción roja Por si acaso Cuidado Ahora sí Tiene un azul Ah, no, no, tiene Y tenemos Jugado de bomba grande Por parte de Pero ahora la cuestión es Evidentemente Diego No va a volver a Truttle Rock Nunca Entonces, si la flauta no está aquí Diego De repente va por delante Aquí hay dos problemas Si la flauta está Bueno, si está en pedestal Desert Palace Pero la cuestión es que para estar en el pedestal Primero tenemos que encontrar la capa Para poner las aletas en lógica Desert Palace también puede ser un problema Sí, sí, es un deserto Sí, libro Sí, libro Y efectivamente no quedaba un ítem aquí Pero la Oase no sé si pensando en el pedestal Queda Catfish también Bueno, ya, pero Catfish no está detrás del libro No, pero para Para Diego Parece que irá Vale, lo que nos interesa casi ahora Es eso, Ither y Bombos Son las partes clave y eso, Desert Lo que bloquea el libro, básicamente Si el libro bloquea la flauta, entonces estamos Done, si el libro no bloquea la flauta Entonces Diego va por delante Tenemos Smith Chain también por ahí Veremos Veremos el libro, a ver No Parece que vamos a ver Smith Chain por parte de Diego La cuestión es que, claro Nos estamos quedando un poco sin sitios O sea, a menos que salga esa capa Y nos pongan las aletas en consideración Vale, Diego ¿Qué pasa? Ah, vale El portal Se está bloqueando Te da igual que no esté en lógica Sí, bueno A no ser que la capa esté en GT Y entonces has perdido el tiempo Sí, al cual Nada, es muy fácil decir eso Y no están en tasito Jugando Sinceramente Base, va a bomba grande Base va a bomba grande Si veis estaría cómodo hace 40 minutos Porque hubiera tomado la flauta de aquí No, y estará Lo peor de todo es que va a estar ahí Yo siempre diré que la jugada más lógica Es ir a donde están los ítems ¿Diego va a donde está el ítem? Casi, no lo quiere ¿No quiere la armadura? Uh, Godgamer Echándolas rojos Yo creo que esa hasta la recogería yo Nada, sí, la verdad es que sí Vale, espérate Tiene ventaja de espada, eh Vale, otro momento Sí, tiene una ventaja de espada, whatever Bueno, a ver si no encuentras ilbers quizás Vale, segundo momento clave ¿Qué hay en bombos? Y van a rotar con a Gina también No, hay una flauta Está interesante la carrera ahora mismo Esa jugada de Diego la ha hecho muy interesante Eso lo habíamos visto antes Seguro que no hemos visto a Gina Esto no lo hizo hace antes No, no, no A lo mejor estoy confundido ya con la otra carrera No, no, esto no lo hemos visto para nada Y Diego armando Claro, nos estamos quedando sin sitios Tiene que salir Ya Uf ¿Qué más queda? ¿Qué más queda? ¿Catfish? Estoy empezando a poner nerviosos ¿No va a Gina estando ahí? Eso es un check de Desert Que da un item en Desert Hombre, primero haces A ver, a mí me parece natural Primero haces Desert Ya, pero no me parece natural Por ti, Diego Que no fue hasta Gina La música es de Demon's Creed Efectivamente Buena percepción Vale, le queda Catfish Waterfall Fairy, gente Ya, Waterfall Fairy No lo hemos visto Pero está fuera de lógica Imagina Perfect Flippers Y que te caiga ahí algo ¿El item está en el bosque? ¿O en el cofre grande? Vale, setilla Setilla La seta Uh Es cierto No lo hemos visto tampoco Este estaba en Hookshot Cave Me parece súper emocionante Esta partida Verdaderamente yo creo Es la expectativa Que he tenido de esta partida Se acabó Lo lineal Ni siquiera compra ¿What? ¿Cuánto dinero tiene? Pero cómprate ahí Unas pociones ¿Quién quiere safeties? Cómprate unas Pepsi Sí, es una Pepsi psicóloga Nadie quiere Diego, Armando no necesita safeties Simplemente no le van a golpear Y ya está Va Va a hacer un downlink Perfecto Ok Vale, vamos a ver Último item en las molas Sí, sí Esto es un... Eh... Se ha dado un poco de miedo La historia A Diego ¿Qué más le queda? Que no sea volver a Turtle Rock Que no debería hacerlo Evidentemente Ajina Le queda Ajina Le queda Zora ¿Hemos visto Zora? No Zora Zora también Zora y Ajina le queda Le diría Ok, va a intentar Zeklitz Vale No debería haber ninguna dificultad No, o sea A veces hay dificultad Porque spameas flechas Lo que sea Yo no lo seguiría intentando Siendo el Diego No merece la pena En su situación No merece la pena Ahí está Lo ha conseguido ¿Quién es? Bien, bien a Zazas Gafándolo para que le salga Eres un buen compañero Oh boy Imagina hacer Fake Flippers ¿Qué? ¿Dónde está la capa entonces? Vale Luego pregúntate a Zazas ¿Por qué a mí me gusta Hacer la jugada de Fake Flippers ¿Vale? Pregúntatelo luego Cuando vayas a la cama Acuérdate Acuérdate de esto Karina ¿Vale? Cuando te vayas a la cama Y te vuelves a pronunciar No, no Jugarás bad No, no pasa nada No pasa nada Si hiciste Fake Flippers contra mí Perdiste Bueno No se decidió por eso Vamos a ver Pero Diego Lazo Creo que hizo Fake Flippers Y ganó Así que Ya quién sabe ya Vaya O7 Está en GoMod Sí, sí Está en GoMod Lo malo es que no tiene espada A ver Oase tiene una Mazmorra de ventaja Lo que pasa es que ahora Si la capa está aquí La capa tiene que estar aquí en Zora No Bueno En Zora o en Ajina Por eso digo Aquí en Zora No entiendo esto No, es que va a hacer antes Es Fake Flippers No, no Guau Vaya giro Adada la partida A ver lo que hace Oase 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 puede que haga exactamente lo mismo Que acaba de hacer Diego Y si hace lo mismo Que acaba de hacer Diego Yo pienso que Oase Sigue teniendo algo de ventaja ¿Tú crees? Sí, tiene una espada más Ya para empezar Eso si no encuentra en Silver Son dos minutos en gun Oase Si ahora va Catfish Vale Sí Y además ya tiene Cho Desert Claro No sé No tengo claro Mira Oase va a hacer la Strap De 100% aquí Vale Que vas a estar grindando No, Oase está grindando mucho 100% Así que esto no va a fallar Pero como funciona eso, no? Ya Osea Haces la transición de espejo Justo cuando el contador baja C Cuando utilizas la bomba ¡Suscríbete al canal! ¡Cierto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! Y es que os digo una cosa... Oase va a entrar primero en en GT Y va a ir más rápido En bit O A se va a entrar primero en GT Estoy bastante seguro Nadie va a buscar la capa Bueno pues esto era Una mega jet ¿Había algo en TR? Una espada Una espada Nada va a entrar a Maer justo cuando salga Diego aquí Bueno y ni eso Diego estará Es más rápido coger el portal No estoy seguro de lo que estás hablando Tienes que ir a Kakariko a activar la float Sigo sin estar seguro de lo que estás hablando Pero no conozco los portales Me imagino conocer cosas específicas de random Lo que haces save and quit Es simple y rap Y no tienes que ver cosas de random Vale pues ahí ya está Vamos a verlo a pelear contra Vitreus Cuidado Sí bien Sí lo está haciendo bien Bueno él tiene Suficientes corazones y esto es lo que tiene que hacer Y eso no Ahí ha tenido que caminar Le ha faltado caminar un pelín hasta la derecha O sea Bueno da igual Pociones fuera Cuidado Cuidado Quicksap Ya Eso a mí me ha pasado En un qualifier de hecho A mí me pasó en Agandauer Voy y meto espejo Pues Quicksap es un Quicksap podía morir Algunas decisiones de los desarrolladores Activamente haciendo randomizer peor Cada mes que pasa Eso está muy abierto No No creo No sé Bueno Diego la verdad es que está jugando muy muy bien Le tiene que caer una espada Para que Bueno y aún así Va a ir un pelín No No quiero los corazones Me encanta O sea Y más aún ahora yendo con Masters No corazón No Maya No Maya azul Él se siente Que va a jugar muy bien Todo lo que le queda de partida con Masters Y al final Carrera meritoria Que nos están dando los dos Pero eso aquí O hace irónicamente Esa espada que había en Turpelro Que creo que le va a salvar un poco de tiempo Y que no hizo Smith Sí No 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 Todo Seca Santiago Super Master Son Son ¿Por qué siempre está aquí la llave grande, no entiendo? ¿Siempre está en donde? ¿En alguno de los seis cofres que lo pueden tener? Es que el 90% de las veces está ahí, ¿no? Yo diría más como el 17% de las veces, porque son un 6. No, ya, a ver, era una exageración. Lo veo muchísimo, ese cofre con llave grande. No, va a haber una espada en su amplio. Sí, claro, es que está bien. Si tan solo hubiéramos recogido la capa en su, la verdad. A ver, yo me voy a quedar con la duda, porque yo que sé, me he perdido cosas, pero estoy 90% seguro que la capa tiene estar. Valenzor. Hemos visto todo lo de él, ¿es verdad? Sí, sí. No, es que es la única opción, ¿no? Creo que sí. Si no, no podemos hacer nada más. Sí, Valenzora, bueno, ok. Sí, eso, eso, hace que va a entrar, eh... Maybe Diego va a entrar primero en Turtle Rock. Depende de Death Rocks, en realidad. Vamos a ver... Muy parejos. Pero eso, ventaja de espada. Y... Ventaja de... 20 minutos en el MG. Bueno, igual va, se está un poco cansado y... Ojo, eh. Pensaba, ahora va a comprar la poción, que me parece bien. Me parece sensato. Se está frotando mucho ahí los ojos, eh. Cuidado. Cuidado que no esté un poco fategado. Ey, ey, ey. Tenemos carrera. Let's go. ¡Death Rocks! Consigue pasar, Diego. ¡No! No puedes. No puedes pasar. Es Gandalf. Ese Death Rock. Madre, ¿esto es más rápido o no? Se supone que no. Bueno, sí. Por la troleada, ¿no? Quiero decir, está hasta las narices. Lo ves. No sé. No sé. La llave va a estar... Eh... Número 10. Número 10. Y en los cuatro cofres de la izquierda. En eso solo. En eso solo. En el que llegó Armando iba a entrar primero. Buen trabajo. Allá vamos. No tenemos llave. Ay, ay, ay. ¿Llave en Andorcha? ¿Qué me dices? Es el 1 para Oase y el 3 para Diego. Estas son mis malas noticias para Diego. Encima no tiene espada. A ver. En plan, eran malas noticias para Diego hace 20 minutos. Tiene una espada menos y va empatado con Oase. Eso sería una desventaja para todos aunque tuvieras la misma espada. Pero hay que tener un mínimo de esperanza, por favor. Ya, pero... No sé. Son casi las 3 de la mañana. No me queda esperanza a estas alturas. La esperanza para mañana cuando Españito vaya perdiendo el 4-0 contra Croacia al descanso. Y hay que esperar una remontada en la segunda parte. Solo la esperanza para ir. Pero en esta ya no queda mucho. Mira que lo estaba pensando por dentro. Llave en Andorcha y va a ir antes Oase a mirar a la izquierda. Te digo una cosa. No necesariamente porque estamos en un Diego Armando contra Oase. Si la situación fuera al revés. Si fuera Diego Armando el que tuviera la ventaja de espada, creería que fuera a ganar Diego Armando. Pero es que la espada en Ganon es súper importante. Nah, nadie hay que preocuparse. Va a haber una espada arriba. Confíate. Safety room. Buah. Nada, no hemos encontrado la malla azul. Ojalá encontras la malla azul, ¿verdad? No. Vale. Siendo justos, la malla no afecta mucho en jefe. La mayoría de enemigos, la mayoría de trampas con las que puedes golpear ignoran la armadura. Todos los pinchos, todos los vimos, las bolas de fuego, todo. Todo se ignora la armadura. Esta sala, por ejemplo, la hace bastante más molesta. Pero buena estrada de spin. Por parte de Diego ahí. Con la espada maestra horrible. Y sí, probablemente es la carrera favorita. Ya has sido visto hasta ahora. Al margen de... Bueno, carrera favorita en función de calidad de carrera. En función de memes, pues hay otros mucho mejores. Sí, definitivamente, claro. O sea, eso me ofende, ¿vale? La duda. O sea, esta y la de... Y la de... Que jugamos Diego Leace y yo, probablemente, los mejores del torneo. No sé tú, Asazas, pero yo, de meme, me quedaría con la primera del grupo de los flippers. O sea, que fue dura, pero... Pero las dos de Freddy, es lo que dije. También, sí. Es que... Es que... Es que fue muy buena esa también. Contra Reading. Es una verdad. Es una verdad. Sí. Vamos o sea, abriendo cofres. Por si hay silbers, supongo. Lástima que los Tuberts están en Swamp Cuidado, Diego No se la juega, no se toma la poción Pro tip Usa la poción cuando puedas morir, ves ayer, hubieras he muerto Mira, el cofre valió en Vanilla Ah, son 20 rupias en Vanilla, es súper útil A ver, la misión, a ver, podría estar vacío Podría salirte un muñequito de ganas La misión del cofre no es tener cosas No sé, a menos que te dé, yo que sé, 10 flechas Es que 20 rupias 10 flechas hubiera sido más útil, por ejemplo Sí Por si tiene silvers En este punto, pues, ya está La solución, aparte de hacer flip flip, es a ver Pero me la puedo imaginar El único sitio que creo que hemos visto Que podía tener la capa Es Zora Sí, sí, que era Zora Era Zora Y lo veremos en los créditos Lo veremos en los créditos Es cierto, se ven los créditos De hecho, sí Tenemos la suerte de que el único check Que creemos que tiene la capa ahora mismo Fuertemente es Zora Entonces, va a salir en los créditos A menos que nos hayamos olvidado de algo Y también se haya olvidado de todo el mundo No, pero esta no puede Perdón, perdón Nah, me he dado cuenta A tinta ¿Qué más checks? No, no había nada más Solo Zora Bueno, oase Esta pelea Que yo no sé si en estas circunstancias La habrá hecho alguna vez En plan 800.000 veces En plan Espada templada Y Y no, silvers Es difícil Yo creo Para alguien que no tenga mucha experiencia A lo mejor le puede dar problemas No sé, oase Qué tal se desenvuelve En estas condiciones Parece que la ha ido ok Vaya Encima pocos TP de gano Mira eso Me gusta este meme Pero en cuarta fase Cada golpe se lo das de forma diferente Buen meme Un poke dash Primero un spin Después un poke dash Vale, vamos con Silverless Ice Palace Sí, así que Tenía razón Madcap Antes Había que ir a Ice Igual está en el primer cofre O en el de Icebreaker Cuidado Podía ser Bueno, aunque No, sí Igual ahorraba tiempo No O no A ver Obvio mucha diferencia Silverless ahorran 20 segundos Con espada de nivel 3 Y haciendo las pelas bien Es que son Claro En el mejor de los casos Como 5 salas Antes de primera copa Contando El overworld 100% no ahorran tiempo Este todavía Que siquiera ahorrarían tiempo Sí Y bueno Espada Mira Y vas mostrando Un poco El glitz gráfico Me agradezco Espada Sí Y eso Técnicamente es lo óptimo Calcular el dash De manera que Ah Sí Bueno Excepto eso ¿Qué? Curioso Espera ¿Qué? Sí Lo que pasa es que se ha quedado Como muy cerca O sea ¿Te imaginas Que están al mismo tiempo Y acaba Diego antes Por esa tontería? O sea Imagínatelo por un momento Que hubiese pasado eso De verdad Oye Cool strat Y ahora Di la frase 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 De no Nadie ha perdido Por un segundo Nadie Ya la dijo Bills en chat Así ya no la tengo Que decir yo Bueno El 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 Breakfast Está servido Allá va O hace Ah no Se queda Sí La primera vez Se va Se va Se va A ver Hay que estar atentos Lo que había en Zor Tiene que estar para acá Si no No entiendo esto Si no Impugno la sir Ah quieres amañar Esta partida Ya la he amañado Pero amañarlo un más Bueno Tenemos una pelea larga Ahora Con esta espada maestra Sí Y Armando Asumo que tiene todavía Una poción Para rellenar magia Y tenemos al ganador De esta carrera base Sólido Sólido GGs Me gustó ese Glitch gráfico Al final Yo me asusté Cuando te quedaste Que no podías mover Lo peor es que Yo tenía el juego Debajo del Discord Y de la pantalla Entonces No sabía que No había terminado Entonces Cuando ya vi el juego Ya me di cuenta O sea Yo no escuchaba El sonidito De que ya se había acabado O sea Cuando entras La fuerza y todo Y yo decía ¿Qué hubiera pasado? Me habré caído O algo Sí Era lo que estaba comentando Teóricamente Dar ese dash Ahí es óptimo Es lo más rápido También es lo más Es algo más peligroso Porque tienes que calcularlo bien O sea Tienes que hacerlo Lo suficientemente pronto Como para que te sea rentable Respecto a caminar Pero no O sea Lo suficientemente tarde Como para que te sea rentable Respecto a caminar Pero lo suficientemente pronto Para que no te caigas O al revés No sé Son las 3 de la mañana Me estáis pidiendo Ahora que cuente estas cosas Bueno Eres el experto En rando es diferente Creo Porque Me parece ¿Ves? Mira La capa estaba en zora Es que era lo único Que daba Es lo que decía Es lo esperable En el ranking tag Tú puedes hacer ese dash Así como lo hice yo Con el fire rod Y no te detiene Pero aquí te detiene en rando No sé si sea solo rando Ni idea Rando al final Las cosas que cambia A veces son tan pocas A veces son tantas Yo ya pierdo la cuenta De lo que cambia en rando Hay otros expertos de rando Aquí en Torn Yo no soy uno de ellos Humildad Pero sí Básicamente Entre Entre Diego y tú Lo único que nos quedamos Por comprobar En lógica Era zora Precisamente Era el que tenía La capa necesaria Para Para esa Flauta Que yo era partidario De que nadie Comprobase Yo decía ¿Para qué comprobar La catarata ahora? No vale para nada Sí Mira que ese ruido Yo te lo estaba diciendo Esa era mi idea Evitar Porque Obviamente Primero tenía que encontrar La capa Para luego ir a ver Las Las aletas Y de ahí ir a buscar Todo lo de las aletas Entonces yo estaba Evitando todo eso Hasta el final Entonces es que Nunca Nunca fui Desde Por ejemplo Pude haber ido Desde la cueva Del Ice Road Al principio Haber ido incluso Después de entrar Al mundo oscuro Directo a A Catfish Y todo eso Y tenemos también Con nosotros A Diego Armando Que no ha conseguido Derrotar al SEED Uno de su grupo Pero nos han dado Los dos una carrera Increíble Estamos diciendo Probablemente La mejor Una de las mejores Del torneo hasta ahora Así que GG ¿Dónde está la espada? ¿Dónde están las espadas? En Turtle Rock Es el bar Donde me fui Claro la cosa es Diego comprobó Los tres primeros Diego comprobó Los tres primeros De Turtle Rock Y se fue Y eso fue lo que Consiguió Al final Hacerle un poco Even Porque también Tuviste una muerte Desafortunada En Thiefstown Mira eso Mira el pedestal Ah la pala En pedestal Pala en pedestal Si Esa muerte En Thiefstown No quería agarrarlo La antiada De Ida Quiera agarrarlo De regreso Por si me pegaban Las ratas esas Pero Hookshot Prefirió Darle al cofre Que pegarle a las ratas El Hookshot Es bad El Hookshot Le gusta pegarse A cosas En vez de matar enemigos Siento que hice Tantas cosas Que no debía haber hecho Y De suerte No me No me fue mal Al final No sé por qué No agarré El cofre Del mapa En Hera Simplemente Fui A A hacer el spin Da igual Conseguiste los dos Items Así que mire Tú sabías Hicimos algunas Bromas al respecto Por lo menos Te esquipeaste El cofre De la arena De Poto Pero si se esquipeó El cofre Del ático De Thiefstown También También Me fui Yo nunca Bueno Yo nunca voy Directo Hacia la izquierda En GT Pero estaba Estaba en modo NMG Me fui Directo NMG Word Directo Oh Es que la cosa Cuando Entras en GoMod En Rando Y eres principalmente Jugador Vanilla Ya apagas el cerebro Y de NMG Al final Realmente subiendo la torre Y de hecho Diego Armando Entró en GoMod Consiguió la flauta Unos minutos antes Gracias a Eso Haber abandonado Turtle Rock Un poco antes Y tal Pero bueno Aún tenías una ventaja Base de una mazmorra En Desert Y eso Al final Hiciste la misma jugada De Fake Flippers A Catarata En ese mismo momento En el momento justo Para mantener la carrera Justo Y entrasteis A la torre A la vez Pero con una ventaja De espada Por mi parte Así que Parecía bastante Claro La ventaja De espada Así se nota Bastante Desde Luis que va a ser Terminado Estaba apenas En la cuarta fase Y tal vez Tres minutos En esa fase Dando triples Y eso La capa Estaba en el único Sitio en lógica Que entre los dos No hemos visto Que era Zora Ambos Uno completó Turtle Rock El otro hizo Smith Chain Pero la capa Ninguno de los dos Y era Sí A ver Lo único Que nos quedaba Que ponía esas Que ponía esas Aletas disponibles Yo debería haber ido Primero a la catarata Para entregar ese hongo Porque esta persona Entregue el hongo Y hago esto No Primero hago los Smith Chain Es que era Era lo más lógico De hacer Al menos priorizar Las cosas En lógica Yo de hecho Yo estaba diciendo Cuando fallaste El fake flippers Por primera vez En la catarata Y estaba diciendo No merece la pena Pasa Zora Que es lo que tiene La progresión De todas formas Hubiera seguido la capa Y que Ah Aletas Progresión Tengo que hacer esto De todas formas Los shoutouts Si lo que decía Digo Shoutouts Le echaste huevos Al menos Y te hiciste Hammerpex Y después no cogiste La mejor armadura Que había adentro ¿Quién quiere? No iba a volver a entrar Por ella Oase Tú al menos Si ves una armadura Ahí free Ya te has hecho Hammerpex ¿La recoges? Depende de la situación Pero yo probablemente Sí Claro Es bastante free ¿No? Con tantos corazones Tantas pociones A este punto Ya no me voy a morir Aunque me pegaran mucho Tenía tantas pociones Que no De hecho Incluso yo tenía Como 15 corazones Y estaba pensando En coger el corazón Que estaba En el filo De desierto Incluso Así que es otro Que Diego Tampoco recogió Pero bueno Si supongo Que el tema Ya había salido Para que volver a entrar Eso también lo puedo ver La verdad No sé A lo mejor Lo había visto antes Y no había salido Pero como ya había salido Era volver a entrar Agarrarla Y volver a salir En cualquier caso En cualquier caso Es gran partida A los dos GG's Y gracias Por esta partida De verdad Ha sido Un buen espectáculo De ver Y de Y de Comentar Nos deja Nos deja También el grupo Bastante abierto Para las siguientes carreras Ambos habéis hecho Dos ya Esta Segunda De ambos Estamos ya También A la mitad De esta fase Grupo Así que Buen ritmo Buen ritmo Y ahora ya Puedo estar más tranquila Puedo jugar Una por semana Y por mi parte No sé Si Kaede Quiere Comentar algo No Me ha gustado Mucho La partida De esa voz Y como siempre Un placer Comentar contigo A Satas Creo que aquí Es cuando Salen los anuncios Anuncios De publicidad Mañana Mañana hay doble Match A la misma hora A menos que Decidamos lo contrario Se van a Retransmitir Como los dos Matches A la vez En una misma Pantalla Y cuatro personas Jugando la misma Así Pero en realidad Son dos Contra dos Son Vilches Contra Gamachu Y Filistea Contra mi persona Te estás jugando El que da El primero Me estoy jugando Me estoy jugando A ver Yo ya te dije Antes Si pierdo Todo lo que me queda Queda eliminado Y así ya tengo La vida solucionada Está en tus manos Y bueno Hablando de Filistea También tiene Una carrera De la misma Semana Contra Diego Lazo El día Treinta A las Siete Cuarenta P.M. M.E.D.T. Que eso es El día Treinta y uno En realidad A las Una y Cuarenta De la madrugada No, espera No hay Treinta y uno De junio Uno de julio Ya Tienes sueño Ya Ya Habría De más Pero es que No Y Bueno Creo que no hay Creo que no hay Nada más Que comentar Simplemente De nuevo GG A ambos Y buena suerte Tengo estas siguientes Carreras Y shoutouts A Matka Por ir haciendo El tracking En su tiempo libre Ay sí Es verdad Se me olvidó Mencionarlo Shoutouts A Matka Por trackear Desde las A los Trackear Que nunca los Mencionan Pues nada más Nos vemos Mañana Hasta luego Buenas noches Chau 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 Gracias por ver el video.